Bien, y seguimos con el tema que sin lugar a dudas ha sido la noticia del día. Puntualmente recién escuchábamos la palabra del Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, Sergio Buso, que tuvo la amabilidad de charlar con nosotros y ahora estamos en contacto con quien es Vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Gabriel de Rademeyker. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por el llamado. Por favor, un placer. Primero, pedirte la reflexión, la conclusión de esta medida que parece va camino al aumento de retenciones de los subproductos de la soja, todavía no oficializada, pero ya pareciera un hecho. Contame cómo lo han recibido, cómo ha desarrollado el día hoy las autoridades de la Mesa de Enlace. Bueno, mirá, la verdad que muy molesto, lógicamente, por esta situación, que más allá de que en lo discursivo no implicaría el uso del potencial un incremento de derechos de exportación para el productor, que afecta al productor, cuando la industria tenga una diferencia de precio, obviamente la va a trasladar, se va a dar vuelta y la va a trasladar al productor. Entonces, esto termina siendo un aumento de retenciones, en definitiva, de la soja al productor. Diga lo que diga el gobierno, así va a terminar resultando. Y por ende, es un incremento en la presión impositiva, que es algo absolutamente opuesto a lo que nosotros venimos pregonando desde hace tanto tiempo, en el sentido de que tenemos que empezar a pensar en un escenario de eliminación de derechos de exportación, en un escenario de disminución de la presión impositiva. Pero bueno, lamentablemente, hay un gobierno que se muestra absolutamente inflexible, yo creo que ideologizado en este punto, y no hay manera de hacerle entender que es un camino absolutamente equivocado, que conduce a errores ya recontraprobados en un pasado cercano. A ver, lo que ha ocurrido hace poco con la carne, lo que ha ocurrido con el trigo, lo que ha ocurrido con el maíz, son todos ejemplos de errores recurrentes que el gobierno insiste en aplicar. Bueno, ahora Gabriel, además de eso, uno escucha al Ministro Domínguez, bueno, escuchó en su momento al Ministro Culfa que dijo, para solucionar el problema hay que exportar más, y a los dos días habían cerrado la exportación de maíz en aquel error que después teóricamente se subsanó, pero que siempre quedó en el aire. El Ministro Domínguez en los últimos días se casó de repetir que exportar más es la solución, que el valor agregado a la materia prima, en este caso el poroto de soja, es lo que hay que tener como camino y como objetivo, y a los pocos días se pone, o se va a poner, o se cortó la exportación de justamente el aceite, la harina de soja, que es valor agregado al poroto de soja. Entonces, ¿esas contradicciones tienen que ver también con la interna política del gobierno? Mira, yo hace rato que vengo insistiendo en que esto es una puesta en escena, y este mismo Ministro hace una semana en Expo Agro dijo que no iban a cerrar exportaciones, que no iba a haber aumento de derechos de exportación, y ayer a la tarde un funcionario de su cartera es el que le pone la firma de esta resolución. De modo que a ver que uno diga una cosa y aparezca como el policía bueno y otro aparezca como el policía mano, para mí es nada más que una puesta en escena, es un solo gobierno que toma las decisiones, las lleva adelante, y eso tiene sus consecuencias después directas sobre el estado de ánimo del productor, sobre el bolsillo del productor, sobre la toma de decisiones que tiene que hacer el productor, y fundamentalmente sobre el país y los escenarios equivocados al que este tipo de decisiones nos llevan para la producción, para el ingreso de divisas, para la generación de puestos de trabajo, y todo eso que venimos diciendo desde hace tanto tiempo y que ya casi que nos da vergüenza repetir como un mantra, pero bueno, el gobierno insiste en cometer los mismos errores. Entonces, es muy difícil mantener o intentar mantener un diálogo con quien no está dispuesto a escuchar, sino únicamente hacer lo que se le pasa por la cabeza, por lo que le dicta su ideología, ¿no? Seguramente. Además, no podés solucionar el mismo problema siempre aplicando las mismas herramientas que ya sabés que no funcionan. O sea, esto se aplicó varias veces, el famoso desacople de los precios internacionales, que inclusive, y esto me remito también al gobierno anterior que fue en septiembre, octubre del 2018, también cuando también se produjo este diferencial, era otro escenario, sin lugar a dudas, pero también pareciera que los dirigentes políticos recurren a la producción para solucionar sus propios problemas, ¿no? Porque inclusive en aquel 2018 Dujovne hizo prácticamente lo mismo, después agregando esos cuatro precios o las retenciones, pareciera que siempre es la misma vaca la que da la leche. ¿Cómo se soluciona este tema? Sí, realmente habría que tener un cambio, un reseteo muy fuerte de la economía y un cambio absoluto, total, de las reglas de juego que hacen a la cuestión tributaria en general. Tendríamos que tener un cambio muy fuerte de todo el esquema tributario positivo que hay en Argentina. Y fundamentalmente tener gobiernos con la voluntad política de llevarlo adelante y gobiernos que más allá de lo discursivo realmente perciban al campo como una fuente de producción y de crecimiento inclusivo, como les gusta decir, para todo el país y no únicamente como una fuente de recursos fiscales, como esa alcancía fácil para ir a romper y hacerse de los recursos fiscales que los distintos gobiernos necesitan para llevar adelante políticas que van buscando más el voto en la próxima elección que verdaderamente la decisión de estadistas con todas las letras que tienen que tomar decisiones para el crecimiento y el desarrollo verdadero del país. Pero están siempre más preocupados por el voto de la elección de pasado mañana. Además uno ya empieza a pensar y a tener esperanza de decir, bueno, te la sacan a la guita, usala bien, loco, redistribuila como corresponde, de última. Uno ya empieza a pensar en ese tema, ¿no? Porque tampoco con toda la recaudación resuelven las cuestiones que tienen que ver con las necesidades básicas de la gente. Estamos hablando de un país que tiene la mitad de la gente pobre. Claro, el fracaso estrepitoso que han tenido desde el 2001 a esta parte los derechos de exportación que no han hecho más que contribuir a la generación de más y más pobres y hoy, como bien dice, tenemos la mitad de la población sumida por debajo de la línea de pobreza. Entonces claramente esa herramienta como política para mitigar la pobreza ha sido un fracaso absoluto y rotundo. Y es un paquete de plata que se va del interior productivo hacia un destino que uno nunca sabe cuál es y nunca vuelve. Y si esa plata pudiera quedar en las economías regionales, pudiera quedar en las economías del interior del país, tendría una capacidad de multiplicación, de arraigo, de generación de puestos de trabajo que hoy es inexistente. Gabriel, la última, ¿cuál sería, o por lo menos los productores autoconvocados han salido con los tapones de punta en el sentido de prácticamente decir que le están declarando una guerra a la producción y invitaron, entre comillas, ya a medidas de fuerza a salir a la ruta? ¿Cuál es la concepción o cómo ves vos ese escenario de aquí en adelante en el tema de la mesa de enlace? Mirá, yo creo que hace falta medidas enérgicas de visibilización de protesta visibilización del enojo y de esta injusticia que está viviendo el productor al cual se le achacan todos los males económicos que tiene el país, ¿no? Pero tenemos que ser cuidadosos en esto, de generar empatía con otros sectores sociales. Yo sé que esto es difícil de diferir, pero no podemos ir solos a la protesta porque corremos el riesgo de quedar aislados. Yo soy uno de los que más defiendo el hecho de que tenemos que salir a protestar, pero tenemos que hacerlo con el cuidado y la paciencia necesaria para que otros sectores sociales nos acompañen y realmente vean en el campo la posibilidad de solución de muchos de los problemas que hoy está sufriendo el país y los distintos sectores sociales están sufriendo también. Así que tenemos que actuar, pero con inteligencia y con paciencia. Te dejo el abrazo. Como siempre, gracias por la atención. Muchísimas gracias a vos, igualmente. Chao, querido. Ahí va Gabriel Terrademei, que es vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, que nos comentaba la posición de la mesa de enlace que claramente en la respuesta final habla de tranquilidad, de empatía con la gente y de ver hacia dónde pueden ir las medidas de protesta con respecto a esta medida del gobierno que en un ratito vamos a analizar un poquito más en detalle también con lo que tiene que ver con la cuestión técnica.